este próximo sábado se viene el festival gráfico matancero volumen 9 se va a realizar en la matanza en la escuela de arte de leopoldo marchal van a estar participando artistas plásticos gráficos y también va a estar walter lescano poeta escritor periodista docente fundador del sello editorial mancha de aceite que va a estar presente con sus textos con su palabra reunida con lo gráfico reunida con la imagen y lo tenemos en comunicación a walter para charlar unos minutitos de este mundo de este mundo artístico a través de la palabra te saluda pablo de este lado en la patria moscas walter cómo estás bien bien pablo un gusto buen día cómo va todo muy bien muy bien gracias por atendernos por este encuentro previa a lo que va a ser este festival gráfico el sábado en la matanza en isidro casanova en la marchal contanos cómo se juntan los dos mundos el de las letras y el de la imagen bueno la verdad que la poesía siempre trabaja no con tratar de generar imágenes la cabeza de quien lee no cuando uno tiene la suerte que alguien se acerque a un texto de poesía siempre la idea de la imagen en la mente está muy presente no pero el caso de este de este encuentro la verdad que está buenísimo todo lo que se arma alrededor de eso que sea en la matanza en el conurbano me encanta yo soy de corrientes y la verdad es que se hagan estos eventos en lugares así donde yo me siento más a gusto está buenísimo y la verdad que también el encuentro se da de forma amorosa afectuosa pero también creo intuyo que es intentando generar siempre pequeñas revoluciones revoluciones mentales afectivas sentimentales y por supuesto políticas también pero digo que haya algo ahí que se intenta modificar no este encuentro de la palabra y la imagen siempre intenta modificar a un otro sí totalmente bueno y el lugar elegido la escuela de arte de leopoldo marichal la sede de isidro casanova es un lugar que a lo largo de los años tiene mucha lucha por por existir por mejorar por tener mejores espacios por incluir a más gente así que también el lugar es especial no para lo que decís totalmente totalmente me parece que son sitios que que guardan un poco todavía el corazón de la experiencia en esos lugares donde están viste yo soy docente de secundaria y muchas veces esos lugares son los que van digitando un poco lo que pasa en esos lugares más allá de las condiciones en las cuales se vive siempre está el impulso de tener una vida mucho mejor a todo nivel y me parece que también esta idea de generar arte en este momento histórico puntual que estamos viviendo donde se está desprestigiando cualquier cosa que no sea acumular dinero es una postura de lucha y me encanta poder estar y agradezco muchísimo la invitación poder estar en un lugar así no son son todavía estandartes del rescate de lo que todavía es humano en un momento donde la inteligencia artificial lo invade todo me parece que estos encuentros nos ponen sobre sobre la cara que es lo humano bueno lo humano es que nos interesan más cosas además del dinero nos interesan más cosas además del déficit cero nos interesan más cosas además de todo lo que plantea este gobierno entonces creo que es una lucha que hay que dar que hay que estar y que hay que poner el cuerpo no sé walter lescano escritor sobre la inteligencia artificial cómo estás te da miedo que alguien en ella ponga escribir como walter el rescano y escriban cosas por vos nos pasa eso nos va a pasar eso bueno supongo que también generarán conductores de radio y estamos todos en peligro totalmente yo creo que hay algo de lo imprevisible del humano que nunca va a ser 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 repasable el humano no y me parece que también corre por nuestra cuenta ir buscando formas de expresión que no sean reproducibles por nada que tenga que ver con la inteligencia artificial no y además hay otra cosa lo hicimos nosotros y está tiene que ver con nosotros no es que no nos invadieron la los aparatos de inteligencia artificial entonces creo que hay algo hay que todavía podemos controlar no atrás debe tener un on off loco le metemos le bajamos el el botón y listo qué onda o que tenga un modo maldad y un modo bondad no también puede ser claro bueno eso será imagen y semejanza de sus creadores que es la que la especie humana walter me interesa también la dualidad escritor periodista no sé nos estás contando y reflexionando sobre un montón de cosas que nos pasan hoy en argentina y en el mundo en la matanza en quilmes y en y en todo el planeta tierra cómo es cómo funciona esa cabeza ante esa realidad no porque una cosa sale en forma de poesía y otra cosa bueno será un ensayo una crónica periodística cómo se divide esa esa expresión de lo que transmitís está bueno eso pablo bueno en principio en la relación con el periodismo fue una cuestión de subsistencia y eso fue también generando un vínculo con la realidad desde otro lugar no sea yo creo que empezás no estudié para ser periodista pero empecé a ser periodista freelance primero para ayudarme a pagar el alquiler cosa que todavía sucede segundo para saciar algunas curiosidades que tenía y tercero para empezar a posicionar a gente que a mí me interesa mucho en lugares donde no siempre les dan cabida viste entonces creo que la relación con la con el periodismo pasa por esos tres aspectos o esa evolución y la ficción creo que es el el lugar que más me interesa por excelencia viste no no se maneja con la realidad no se maneja con la conveniencia no estoy pensando en lectores determinados estoy tratando de ser y recupero esta palabra para nosotros lo más libre que puedo no sé te recupero quiero que la palabra libertad quede de este lado no regalarles la libre de la palabra libertad a ellos y para mí la ficción es eso no sé en poesía sea en narrativa sea en cuentos entonces hay algo ahí que que la división está muy clara no quizá la la búsqueda de cierta verdad estética en la ficción y de una verdad fáctica en el periodismo totalmente walter lescano escritor poeta ensayista periodista va a estar presente en el festival gráfico matancero volumen 9 que se hace en la escuela de arte leopoldo marechal juan manuel de rosa 5.975 en hiciero casanova la matanza nacido en corrientes criado en san francisco solano en quilmes bueno vos dijiste la matanza es un lugar hermoso para esto por todo lo que representa quilmes también en la zona sur el conurbano bonaerense a ver hablemos un poco de esa idiosincrasia del conurbano que se quiere construir de esa identidad conurbana que es tan variada bueno y tanto la matanza como quilmes por ejemplo si tomamos estos dos lugares están conformados por una migración interna y de países limítrofes que las hacen un resumen maravilloso de américa latina también no como lo vemos es lindo eso que decís bueno yo curti mucho viste a mí me trajeron cuando tenía un año y con mi vieja yo soy hijo de madre soltera dimos vuelta por muchos lugares con urbano norte oeste paramos por capital un poquito y después seguimos en el sur bueno hay muchos lugares que conozco la matanza la conozco mucho y también he vivido por lugares por ahí cerca no entonces la idea que siempre tuve del conurbano es justamente esta idea que un poco planteamos no sea el caos está presente constantemente no y también tenés que estar muy atento en los lugares donde vivís no para que la vida para que la vida no te pase por un poco por encima no y eso a mí me gusta mucho del conurbano lo que también ahora que vivo en capital lo que también veo es que todavía persiste cierta idea única del conurbano como si el conurbano sea una cosa homogénea una cosa lineal quizá tiene que ver con este gobierno que creen que la tierra es plana entonces el conurbano es plano entonces la verdad es que no el conurbano tiene mil millones de historias adentro hacia arriba hacia abajo hacia los costados hacia el fondo hacia adelante y esa diversidad del conurbano y esa inclusión del conurbano y esa constante cambio recambio destrucción y renacimiento del conurbano a mí me emociona me gusta me seduce me todavía me atrae y me parece que es el lugar donde todavía confluyen muchas esperanzas hacia 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 el futuro no como que hay hay algo hay todavía que estamos necesitando que pase del orden de la esperanza del orden de la belleza del orden de un montón de cosas que la estamos buscando y que en algún momento la vamos a encontrar no por eso también me gusta mucho eso del conurbano y es una y también es una tierra muy grande es una tierra muy grande no o sea uno va a cualquier lugar un fin de semana y la verdad es que no la termina de conocer toda no entonces me parece que también es una especie de desierto enorme a conocer a reconocer a descubrir no y no sé son lugares muy hermosos para mí la gente es muy hermosa ahí y esta diversidad que vos decís también no desde esa migración interna todas esas caras marronas son hermosas y siempre me gusta estar rodeado de esa gente entonces siempre que puedo voy vuelvo estoy quiero estar me gusta que me inviten y pongo el cuerpo para estar ahí cerca de todos ellos y ellas bien me gustó esa esa definición o esa negación el conurbano no es plano no es redondo tampoco me parece que sería circular no el conurbano sí pero viste que se quiere en psicología se llama cristalización de la imagen para dejar a algo fijado en un solo lugar me parece que con el conurbano siempre se intenta hacer eso dejarlo en un solo lugar y obviamente en el imaginario porteño blanco macrista en el lugar del problema es el problema nacional no como si fuese algo que hay que resolver entonces creo que que cuando uno habla de estas cosas de la complejidad hermosa que tiene el conurbano la cosa se empieza a abrir un poquito más viste y creo que hay algo ahí todavía por mostrar el conurbano o sea hay un sitio llama The Walking Con Urban hay como muchos espacios que intentan mostrarlos desde otro con otra mirada y me parece que hay mucho para mostrar todavía ahí sí totalmente Walter Walter Lescano poeta escritor periodista que vas a hacer el sábado en el festival gráfico matancero como bueno la gente de Alto Bondi grafitis y ese y todo ese arte hermoso que hacen hicieron algunas remeras con un poema mío que se llama basta de poemas de amor no es que no me guste el amor pero estamos en un momento que cortenla con el amor loco o sea hay gente que no puede llegar a fin de mes así que hicieron una remera con eso y estoy hiper feliz con eso y voy a leer unos textos unos poemas a ver qué pasa para acompañar un poco esa ese trabajo hermoso que hicieron y mostrar también mi agradecimiento al lugar y también al evento la verdad que está buenísimo que se hagan cosas así buenísimo bueno te va a poder encontrar la gente de La Matanza y de todos los lugares que se acerquen a la escuela de arte Leopoldo Marchal el sábado desde las 14 Walter nosotros mañana acá en el programa vamos a sortear una remera de Alto Bondi que tiene uno de tus textos el que empieza diciendo basta de poemas de amor justamente la vamos a sortear mañana y ya hay mucha gente que se anotó vía redes sociales y vamos a estar haciendo ese regalito así que bueno va con nota y va con encuentro con Walter también acá en la patria de las moscas dejate en lugares donde la gente te pueda leer específicamente tuve la suerte de que los libros que saqué están como en muchas librerías viste y se pueden como conseguir fácil por internet no en mercado libre estoy militando la no compra de cosas en mercado libre así que si en cualquier librería sobre todo si puede ser una librería de barrio o esas librerías independientes o esas librerías no tradicionales que uno o dos personas llevan adelante que son las mejores librerías así que los libros están ahí si uno googlea viste Pablo fácilmente llega a eso así que agradezco mucho a las editoriales que se copan que tuve la suerte que pudieran sacar algunas de las cosas que escribí bien y con las redes como te llevas expresas a través de las redes también si estos últimos estos últimos tiempos los empecé a usar como trinchera de guerrilla viste me parece que con la vuelta del racismo que trajo este gobierno me parece como importante empezar a mostrar fuerte esa disidencia sí me expreso mucho por ahí me gusta me parece como un territorio a disputar y creo que luego desde el lugar de ciudadano también pero creo que no me interesa en absoluto mostrar nada de mi vida sí me interesa mostrar que hay una disidencia que no tiene que ser silenciada que no tiene por qué ser silenciada me interesa mucho combatir ese lugar no dejarles espacio al poder hegemónico si querés entonces lo utilizo de ese modo ahí va Walter Isaac Lescano en Instagram porque me preguntan acá y los mandamos para las redes también Walter atardecemos el encuentro mañana hacemos el sorteo de la remera con esa frase, con ese texto del escritor, poeta que está hoy compartiendo con nosotros la patria de las moscas bueno y el sábado a las 14 en el Festival Gráfico Matancero Vol. 9 en la Marechal de Isidro Casanova gran abrazo gracias, muchas gracias Pablo a vos y al programa me aguante vamos, un abrazo gigante ahí pasó Walter Lescano, el poeta mañana hacemos el sorteo la remera está espectacular métanse ahora en el Instagram de la patria de las moscas está allí fijada la publicación con las modalidades para participar que son las habituales en las redes sociales compartir, etiquetar y todas esas cosas pero está toda la instrucción allí en el Instagram de la patria de las moscas vamos a ver